No, lo siento por ella, pero debo ser su amigo como sea. De lo contrario, seré una rana eternamente. ¿Y qué tiene de malo ser rana, si puede saberse? Ah, pues yo... Me caes bien, Robin. Pero me gustaría que tú hubieras cuidado con lo que dices sobre las ranas. ¿No, chicos? Sí, 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 sí. Sí, además, si fueras un príncipe, tendrías que hacer ciertas cosas... ...como vivir entre paredes... Claro. ...dormir en una cama... Veste nuevo. ...vestirte con ropa... Pero bueno, Gustavo, ¿por qué tienes que hablar de eso? Te has librado de ello. Eres una rana y lo tienes todo. Menúfares, agua estancada y la vieja cienaga. Cantando en la charca con esta humedad, la vida verdad te ha de gustar. Cantar con el barro y un buen chacuzón. Viviendo en tu escala se vive mejor. Oh, God. Oh, God. Nos encanta el cielo y tumbarnos al sol. Nos gusta empaparnos al Brasil ratón. Nos gusta nadar y poder salpicar. Oh. Luego descansar y claricar. Crac, crac. Crac, crac. Crac, crac. Crac, crac. Crac, crac. Viviendo cual rana se vive mejor. Crac, crac. Crac, crac. Crac, crac. Crac. Viviendo cual rana se vive mejor. Crac. Jamás pasarás día tan especial. Con fríos gritos, con esta humedad. El estanque me va, aun con patos da igual Pues el barro está corriendo por mis venas Cantar con la chanca con esta humedad, la piedra de rana que ha degustado Cantar con el barro y un buen chapuzón, viviendo con la rana Cantar con el barro y un buen chapuzón, viviendo con la rana